Con la asistencia de los secretarios de Planeación del Instituto de Cultura y Turismo y de Gobierno, se realiza el taller de participación planeando a San Gil con los integrantes de la Mesa de Víctimas de la Perla del Fonse. Se hizo la convocatoria a la comunidad que existe acá en nuestro municipio de San Gil de víctimas. Entonces, acudieron al llamado que le hizo el señor alcalde para hacerlos partícipes en la construcción del plan de desarrollo que para este cuatrenio tiene previsto el señor alcalde. Como podemos ver, ha sido incluyente en todos los sectores de nuestro municipio de San Gil y hoy tratamos el tema de la comunidad de este sector como lo es Las Víctimas, dentro del cual se desarrolló el taller donde ellos nos manifestaban las necesidades, los problemas que presentan al interior de esta comunidad y a su vez nos planteaban las soluciones para el problema que se les presenta. La comunidad víctima de la violencia residente en San Gil agradeció el respaldo del gobierno municipal al tenerlos en cuenta para la creación del plan de gobierno y espera que se desarrollen proyectos para solucionar los problemas que vienen afectando a estas familias. Bueno, primero que todo, digamos, la necesidad de la vivienda, de que las personas de población de víctimas tengan un acceso a una vivienda digna. En la parte de la educación también, que es importante que se adquieran becas para que tanto las personas víctimas puedan estudiar como sus hijos, pero no solamente la beca, sino que también puedan tener un apoyo en todo lo que tiene que ver con la parte académica. En la parte de salud también, pues que en salud nos afecta, pues no solamente a la población de víctimas, sino pues a toda la comunidad y también en el apoyo en procesos y en programas de emprendimiento para poder generar empleo y sobre todo que las empresas que llegan de afuera contraten a la gente de San Gil, no vengan con gente foránea a desarrollar actividades que perfectamente se pueden hacer acá. Esos realmente fueron los puntos que se tocaron hoy en la mesa de víctimas. van a atacar el problema de llevar a la persona.